Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer una reseña de God's Own Country en una película del Reino Unido dirigida por Francis Lee es una película LGBT y creo que es la mejor película LGBT de 2017 sé que muchos no estarán de acuerdo conmigo pero les voy a dar bastantes razones para pensar lo mismo que yo y lo primero obviamente que hay que hacer es contarles de qué va la película la película va sobre un joven llamado Johnny que trabaja en la granja y sus padres, bueno, es su padre y su abuela, si no estoy mal y él trabaja ahí todos los días, no tiene mucho más que hacer, no estudia se supone que ya salió del colegio, podemos entender que tiene unos veintitantos años veintitrés de pronto, más o menos y lo que se pasa haciendo todo el día es cuidando a las ovejas arreglando el cercado de la granja, ayudando un poco a todo y por las noches lo único que hace siempre es pegarse unas borracheras increíbles de hecho lo primero que escuchamos y lo primero que vemos en la película es a Johnny vomitando en el baño de la casa y al otro día su abuela diciéndole, yo no voy a limpiar eso, estoy cansada de eso no lo voy a limpiar hasta ver y después nos enteramos de que Johnny no solo bebe y bebe y bebe y bebe todas las noches, sino que también tiene encuentros sexuales bastante casuales con hombres en diferentes sitios pero está aborrachándose básicamente Johnny no le pone atención a muchas cosas de la granja y su padre no está muy contento con eso porque quiere que esté enfocado 100% en los quehaceres de la granja por eso el padre decide contratar un inmigrante rumano para que venga a trabajar con ellos porque es temporada de las ovejas y es necesario tener a las ovejas bastante controladas y tener todo listo para poder tener la carne no está claro si ellos procesan la carne, procesan la lana esa parte no la entendí muy bien, creo que es la lana pero no sé el caso es que necesitan a este inmigrante que se llama Giorge o Jorge, podríamos decirle y Giorge es un rumano bastante callado, está bastante concentrado en sí mismo y está claro que lo que él vino es a trabajar inmediatamente Johnny desarrolla como un odio instintivo hacia él se burla de él, le dice gitano y el Jorge le dice que no le diga así pero él le dice así de todas maneras y hay una relación bastante tensa ahí que lentamente va floreciendo en algo completamente distinto que creo que ninguno de los dos esperaba para nada y de hecho como termina la película que no les voy a decir obviamente como termina es bastante satisfactorio y de hecho creo que es un ejemplo podremos decir para muchas películas LGBT que a veces son bastante tristes acaban bastante mal de hecho la más reciente y la que muchos dicen que es la película más LGBT más exitosa del 2017 Call Me By Your Name no tiene un final feliz creo que podemos estar de acuerdo todos en eso en que el final simplemente no es feliz y en este en cambio es un final bastante diferente es un final bastante... es diferente simplemente es diferente lo que siempre nos dan a la comunidad LGBT sean desviadas, sean gays sea lo que sea en las películas porque en la mayoría siempre nos retratan como personajes no solo trastornados mentalmente y con miles de cosas en su cerebro sino que además siempre terminamos mal o sea casi siempre termina mal como en Brokeback Mountain por ejemplo muchas personas, perdón comparan esta película Dogs of Country con Brokeback Mountain y hay que decir que tiene muchas similitudes pero creo que está mejor lograda esta porque es un poco por ser la ópera prima de este directo es un poco más íntimo es un poco más callada hay unos silencios hermosos la fotografía es preciosa la fotografía pero por cuánta manera espectacular la verdad pero esta es como íntima es como que podemos sentir que estamos muy cerca de los personajes y a eso voy en comparación con Connie Bayonne y tengo que comparar las dos porque es inevitable en esta película los personajes son reales los personajes son ustedes, son yo, somos todos básicamente y nos podemos ver en Jörgen o en Johnny fácilmente creo que todos sean mujeres, hombres, gays, peros, lo que sea se pueden ver reflejados en estos dos personajes porque creo que muchos hemos pasado por cosas que claramente ellos han pasado y por situaciones en las que simplemente nos encontramos como ellos y nosotros nos encontramos como en ese impase de que de pronto las cosas nos están moviendo al ritmo que quisiéramos o de pronto al revés las cosas se mueven tan rápido que no sabemos ni dónde estamos creo que eso se ve muy bien reflejado por ambos personajes y cómo ellos van formando esa relación y cómo ocurre todo lo que ocurre básicamente creo que todos podemos identificarnos con al menos una parte de eso es bastante curioso porque cada vez que veo una escena de la película es como eso me ha pasado o si conozco a alguien que parece como a esa persona o cosas así me sentí muy identificado con los dos personajes y de pronto por eso pongo esta película por encima de Comic By Your Name ya que como les dije en la reseña de esa película y si no la han visto por favor vayan a ver la reseña la contacten ante este video seguramente para que vayan después a verla el punto es que mi gran problema con Comic By Your Name estos personajes son demasiado adornados los papás son artistas, el toca piano todos son súper interesantes y creo que esos son adornos que simplemente son innecesarios y esos adornos vienen desde el libro hay que decir la verdad eso viene desde el libro de Comic By Your Name y obviamente cuando optaron a la película no corrigieron esos pequeños errores que creo que son errores del libro sin embargo en Cots & Country no hay esos adornos al contrario la gente es cúmida la gente es incluso el sexo podríamos decir las escenas de sexo en Comic By Your Name y en Cots & Country son diametralmente diferentes y de nuevo en Cots & Country se parecen mucho a Rock Park Mountain y en Rock Park Mountain creo que solo había como una escena tal vez dos pero en esta de hecho son un par más pero están excelentemente bien logradas no, son un poco como la vida de Adele si se vieron esta película las escenas se parecen bastante en la vida de Adele son más gráficas pero en esta están tan bien tratadas que no sientes que estás viendo una escena de sexo sino que estás viendo una escena entre el íntimo entre las personas y que nada más estás ahí parado como observando es una sensación bastante bonita porque no es solo sexo después nos damos cuenta de que esta es una relación de que esto es algo importante para los dos personajes y eso es hermoso básicamente es preciosa esta película por eso porque en verdad nos llega al alma creo que cualquier persona que vea Cots & Country le va a llegar directo al corazón de esta película le va a llegar directo al corazón de las personas y no solo ellos dos de hecho sino también el padre y la abuela de él porque nos damos cuenta de que ellos presencian todo y no estamos completamente seguros de que estén conscientes de que está pasando pero tampoco son completamente inconscientes y creo que son consecuentes con su modo de vida y eso es algo que tenemos que entender que no todo el mundo hoy en día vive su vida LGBT de la misma manera no todos vivimos en una gran ciudad no todos vivimos en las que todo el mundo acepta a todo el mundo hay diferentes tipos de personas y hay muchas películas que están intentando mostrar esa otra manera de ver lo que es LGBT todos no somos personas en las ciudades con discotecas y con arte y con todas estas cosas hay muchos otros tipos de vida y me parece genial que exista esta película y que sea solo un chico que está muy perdido y vive en el campo y no sabe que es lo que quiere en su vida pero cuando encuentra el amor es que se da cuenta para donde va y de donde viene como que todo se le revela y de pronto no todo se le revela todavía hay muchos otros misterios en su vida pero hay cosas que se arreglan nada más porque eso pasa y me parece simplemente hermosa esta película de nuevo creo que es la mejor película LGBT de todo el año 2017 y espero la busquen espero la vean espero les encante tanto como me encantó a mí los dos actores protagonistas Alex Sekarian creo que se dice y Josh O'Connor espero que tengan una gran trayectoria en el cine porque son simplemente excelentes son excelentes actores no solo son guapísimos hay que decirlo sino que son excelentes como actores no hay nada más que decir Josh O'Connor está nominado a un BAFTA espero que se lo gane me encantaría los BAFTA son en unas semanas y también la película está nominada mejor película británica no sé que tantas oportunidades tenga pero sería genial que esta película ganara como podrán darse cuenta esta película no está nominada a los Oscars no tiene nada que el pobre Oscar y me desvíe nada más un poco en estos días porque quería hablar de esta película porque me encanta entonces espero de nuevo que ustedes la busquen les encante tanto como yo y sientan lo mismo que sentí yo cuando vi esta película que fue alegría y muchas cosas geniales del mundo yo creo que este es un buen ejemplo para las personas que quieren hacer cine LGBT se tienen que ver esa película muchas gracias a todos lo siento mucho si es un poco larga la reseña por favor déjenme abajo sus comentarios si ya han visto la película o si desean verla o de lo que desean hablar por favor compartan este video en redes sociales y por supuesto suscríbanse a mi canal y muchos me gusta por todos lados muchas gracias y hasta luego